¿Te gustaría producir un podcast impactante, efectivo, rentable y de excelente calidad? Con el Masterclass Podcast Poderoso lograrás un entrenamiento vocal básico para voz hablada de la mano de una de las voces más reconocidas en América Latina y con más de 25 años de experiencia en el medio. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.